¡Hola amigos! Bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy realizaremos un experimento llamado el mensaje oculto. Necesitamos agua, bolitas de hidrogel color naranja, bolitas de hidrogel color transparente y colorante alimenticio color naranja. En un vaso con agua vamos a agregar nuestro colorante y vamos a dejar hasta que se disuelva perfectamente y agarre el tono de nuestro colorante. Vamos a tener nuestras bolitas de hidrogel y agua color naranja y nuestras bolitas de hidrogel color transparente simplemente con agua. Es hora de que comience la magia amigos. Vamos a descubrir cuáles son nuestros mensajes ocultos. Pueden tener horas de diversión en familia descubriendo los mensajes ocultos. ¡Hasta la próxima amigos!